Rafael Menéndez Pidal, filólogo e historiador español. En las vastas tierras de la filología y la historia, un luminoso titán emerge para dejar una huella imborrable en la tradición académica de España. Rafael Menéndez Pidal, un mago de las palabras, navegó por la maraña de épocas pasadas y revolucionó los estudios lingüísticos y literarios de su tiempo. Con un arte innato para desentrañar las vetas del pasado, su sabiduría ancestral abrió paso a una nueva generación de pensadores y críticos, otorgando voz a los ecos olvidados de la épica española. A través de la pluma de este erudito, las letras hispánicas danzan con una elegancia sin igual, preservando la memoria de héroes y leyendas que han perdurado en las páginas de la historia. Contribuciones de Menéndez Pidal a los estudios lingüísticos y literarios en España. Rafael Menéndez Pidal nace en La Coruña, España, el 13 de marzo de 1869. Fue un filólogo, folclorista, medievalista e historiador español. Verdadero iniciador de la filología hispánica, creó una importante escuela de investigadores y críticos. Fue discípulo de Marcelino Menéndez Pelayo en la Universidad de Madrid, donde se doctoró en 1893. Miembro de la Real Academia Española desde 1902, presidió esta institución a partir de 1925. A través del Centro de Estudios Históricos, fundado en 1910, y de la Revista de Filología Española, 1914, Ramón Menéndez Pidal propició el surgimiento de una nueva generación de investigadores como Américo Castro, Damaso Alonso o Antonio García Solalinde. Durante la Guerra Civil se refugió en Cuba y Estados Unidos. Menéndez Pidal incorporó a los estudios lingüísticos y literarios de su país los métodos comparatistas e historicistas europeos, con lo que sentó las bases de la moderna filología hispánica y se convirtió en uno de los más prestigiosos romanistas de la época. Con la Leyenda de los Infantes de Lara, 1896, inició sus trabajos sobre épica española primitiva, labor continuada con una serie de ensayos sobre el poema del Cid, cuidadosamente editado por el entre 1908 y 1911, y con obras como la Epopeya Castellana a través de la Literatura Española, 1910, y la Chanson de Roland y el Neotradicionalismo, 1959. Tu aprecio por la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, en consonancia con los autores de la generación del 98, lo llevó a escribir La España del Cid, 1929, en la que manifestó su dimensión de historiador. Aportación fundamental a la ciencia filológica fue su Manual Elemental de Gramática Histórica Española, 1904, reeditado numerosas veces, en el que despliega sus vastos conocimientos paleográficos con extraordinario rigor. Asimismo investigó los romances castellanos en Flor Nueva de Romances Viejos, 1928, Romancero Hispánico, 1953, y Cómo vive un romance, 1954. Otros textos notables de Ramón Menéndez Pidal son Poesía Juglaresca y Juglares, 1924, Orígenes del Español, 1926, La Lengua de Cristóbal Colón y otros ensayos, 1942, España, Eslabón entre la Cristiandad y el Islam, 1956, y un estudio sobre Fray Bartolomé de las Casas titulado El Padre Las Casas y su doble personalidad, 1963. Murió en Madrid, España, el 14 de noviembre de 1968. El candelabro, iluminando mentes.